¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Como pueden estar leyendo en el título del vídeo, voy a estar haciendo un haul de Shane de casa. Hay algunas cositas de ropa, creo o no. Creo que no. No lo sé, no recuerdo, pero creo que no hay nada de ropa. Pero las cositas que he pedido, que no son muchas, tengo que decirlo, son cosas de casa que necesitaba y algunas no las necesitaba, pero quería pedirlas, así que vamos a ello. Como pueden ver, tengo una cajita aquí enorme, más grande que yo. La caja ya está abierta, pero no he abierto nada de lo que hay dentro, o sea, todo está cerrado, empaquetado. La abrí para ver las cosas y luego más repente dije, no, voy a ser fiel y la voy a abrir mientras grabo el vídeo de YouTube, así. Reaccionamos todos en directo y lo vemos todo en directo. Por cierto, recordarles que tienen un código de descuento siempre activo. Se lo voy a estar dejando por aquí, por la pantallita, lo pueden utilizar si quieren. Les hace un 15% de descuento. Y les voy a estar dejando todas las referencias de las cositas que he comprado abajo en la cajita de información, por si algo les gusta, pues puedan comprarlo. En primer lugar vamos a ir con lo primero que está en la punta de arriba, que si no me equivoco creo que es un espejo que he pedido para colocarlo en un sitio muy guay que se los estaré enseñando por Instagram. Primero si puedo abrirlo. Me encanta el momento de romper papel y abrir a ver qué es lo que hay cuando realmente ya sé qué es lo que hay porque lo he pedido yo, o sea. Vale, aquí tiene unos pegues que creo que es por si lo quieres pegar en la pared o algo, pero la verdad es que viene muy bien forrado para que no se rompa. Viene bien plastificado, viene con dos. Y en el medio viene el espejito que miren qué mono es por favor, es un corazón. Mi amor, mira qué bonito. Es un corazón que ya veréis dónde lo voy a poner. Obviamente no estaré viendo nada porque tiene como una pegatina que voy a quitar un poco para que veáis que es un espejo y que se ve bien. Vale, si yo quito esta pegatina es un espejo y se ve todo, pero por ahora no lo voy a quitar que se me llena de polvo hasta que lo vaya a colocar. Le voy a estar dejando también los precios por aquí por la pantallita. La verdad es que es muy mono, pensé que iba a ser un poquito más grande, pero bueno. Lo siguiente que tenemos por aquí es una funda para el edredón de color rosita. Leo va a tener la cama rosita, pero es que me parecía súper mono. Además estaba rebajado, estaba súper económico, creo que era 13 euros o algo así. Y me da un poco de miedo el tema de la medida porque esta era por metros. Ponía a lo mejor un metro, un metro y medio, dos metros. Pues Leo me dijo, pide la de dos metros que creo que es la que va a quedar bien en la cama para que sobresalga un poco por los lados. Y la he pedido de dos metros, les voy a estar enseñando por aquí para que la vean. Es color rosita y creo que por dentro también es rosa, en plan no es de dos capas. Pero bueno, era la que estaba rebajada, amigas, porque la verdad es que es bastante caro en el chain. Las cositas así para donar la cama. Y aproveché esta y aparte el color me encanta. Pensé que iba a ser un rosita más feo, pero la verdad es que no. Me parece bonito. Siguiente cosita que tenemos por aquí. Es que son unas cosas que realmente yo digo las necesitaba, pero realmente no las necesitaba. Pero para decorar un poquito la casa, porque ya que no me quiero gastar muchísimo dinero porque la casa es nuestra y luego hay cosas que no nos vamos a poder llevar, pues más que sea para verla un poco bonita y que tú te despiertes por la mañana y digas, hombre, la casa tiene algo bonito. Y me he pedido esa alfombra. No sé si se va a estar viendo bien porque creo que se va un poco la luz, pero es así redondita. La verdad es que es bastante grande. Está un poco deforme porque, claro, viene en la caja. Pero es súper suave. Me gusta. El tacto me gusta. Pensé que iba a ser peor. Pensé que los pelos iban a ser los típicos estos maluchos, pero la verdad es que no. Y es súper grande. Me la voy a poner así para que la vean. Si no me equivoco estaban en más colores. No sé si en negra, en rosa, en marrón. Yo la pedí blanca. No sé por qué. Porque me gustaba, la verdad. ¿Te gusta? Es bonita, ¿verdad? Para la habitación. Está mona. Vale, seguimos por aquí. Por aquí tenemos un rollito, un churro de color rosa que ya sé lo que es. Esto lo cogí a última hora porque lo vi que me salió y dije, uh, me interesa. Guau. La verdad es que la calidad es muy buena, me sorprende. Me lo esperaba más Flonfli, la verdad. Pero no. ¿Qué? Esa que aquí vas a mirar. Miren, he pedido... Ay. He pedido esto que es para ponerlo en la mesa donde yo me pongo con el ordenador. Espérense porque está un poco deforme. Les voy a estar dejando también un vídeo por aquí cuando lo coloque, que lo grabaré para que lo veáis. Pero la verdad es que me gusta porque es súper gordito y se nota que tiene buena calidad. La verdad me sorprende. Pensé que iba a ser peor. Y también pensé que iba a ser más pequeño. Pero no. Y es para poner encima pues el ordenador, el ratón, las cosas que yo utilizo pues para estar cuando estoy con el ordenador haciendo cositas. Y así no estropeo la mesa. Además que más bien lo compré porque es súper cute. Y va a quedar súper bonito. Y me encanta. La verdad es que creo que también fue económico. No sé si fue 5 euros o algo así. Se los voy a estar dejando por la pantallita igualmente. Y también estaban más colores. Creo que en blanco, en celeste. Yo me lo pedí rosa porque en este pedido me dio por pedir rosa cuando yo siempre he sido anti rosa. Pero últimamente me ha dado a mí por el rosa. Siguiente. Por aquí tenemos esto. Que esto es una influencia muy mala que vi en TikTok. Bueno, esto lo he visto en TikTok, en YouTube y en un montón de sitios. Que la gente lo ha recomendado un montón. Que es para limpiar porque dicen que me tocó el azul. Tú lo compras y ellos eligen el color que enviarte pues me tocó el azul. Y se supone que tú lo pasas donde hay polvo y donde hay pues mierdecilla. Y esto lo recoge todo. La verdad es que parece que está un poco húmedo. No sé si es así. Pero he visto varios vídeos y la verdad es que si cumple su efecto tiene que ser una bomba. Oye, los pelitos los quita. Siguiente cosita por aquí. Rosa también, amiguitos. Un antifaz para una noche sexu... Sexual. Me he pedido un antifaz para los días que nada, en verdad, porque no voy a poder dormir con esto. O sí, no lo sé. Lo voy a intentar. Pero para los días que hace mucho sol, porque cuando nosotros nos despertamos por la mañana, a las 7 de la mañana hace un sol que raja las piedras. Y a mí a veces me da pereza levantarme. Entonces yo voy a tener esto en mi mesa de noche y cojo y me lo pongo. Y así no me da el sol. Además que me parece súper bonito. Así, rosita, que me va a hacer juego con la cama. Y es de pelito como la alfombra. Y costaba un euro o algo así. La verdad es que estaba súper barato. Y este también estaba en más colores. Negro, blanco, verde creo. No lo sé. Negro y blanco seguro. Y rosita. La verdad es que es muy guay. Por un euro y pico. Genial. Seguimos por aquí. Me he pedido esto que es para la cocina. La verdad es que en el Shane hay un montón de cosas que es para la casa, pero para la cocina sobre todo hay cosas monísimas que las quiero todas. La verdad es que no me pega con el color de la cocina nada. Pero este era el que estaba rebajado, la verdad. Y me encanta porque es como oro rosita. Y es para meter pues el cucharón grande, la palita que es para hacer la tortilla francesa. Y así pues no está perdido ahí por los cajones y desordenado. Y los metes todos aquí. Me parece ideal. Lo siguiente que tenemos por aquí es un bol que la verdad pensaba que era más grande para la ensalada. Para poner la ensalada cuando la hago. Pero bueno, para una persona está bien. Pero la verdad es que pensé que iba a ser más grande y era para ponerlo en el medio de la mesa cuando haces la ensalada y eso. Me encanta. Y el color es bastante bonito. Y había, creo que si no me equivoco, tres medidas diferentes. Y yo creo que cogí la medida del medio. Si a lo mejor hubiese cogido la medida más grande, pues obviamente hubiese sido más grande y hubiese sido como yo esperaba. Pero bueno, tampoco está mal porque nosotros somos dos y tampoco es que comamos mucho. Y si no, pues lo utilizaré para una persona. Pero la verdad es que es súper bonito. ¿Te gusta? Muy mono. ¿Y si no me lo pongo de sombrero? Lo siguiente que tenemos por aquí también pensé que era más grande. Pero bueno. Eso sí, amigos. El chain viene forrado hasta las francas porque todo trae mucho plástico, mucha goma eva y muchas cosas para que no se rompa. He pedido estas dos cestitas súper monas. También venían por tallas. Creo que pedí la del medio. También si hubiese pedido la talla mayor, pues hubiesen sido más grandes, obviamente. Y es para ponerlo en el baño, en los cajones del baño, para poner las cremitas y las cosas. Yo tengo un montón de cosas de chain que son para el baño, para las cremas, para el maquillaje. Pero es que en esta casa no sé dónde ponerlo porque no hay sitio para ponerlo. O sea, la casa es enorme porque es enorme. Pero falta lo que son muebles, faltan estanterías, faltan mesas para tú poder organizarte mínimo un tocador y poner tus maquillajes, tus cremas, etc. Así que yo he buscado soluciones y he comprado esta dos bandejitas que las voy a poner en el cajón del baño para que las cosas no estén desordenadas. La verdad es que me van a caber tres cosas, pero más vale tres que nada. Me parecen súper bonitas. Huelen a madera, no sé. Luego tenemos por aquí otra cajita que voy a necesitar un cocizo. Voy a buscar un cuchillo a la cocina. Esto también es una de las cosas que me salió a última hora. Mira, no me lo abres, por fin. Esta caja que no puedo. Soy una mujer fuerte. Vale, en primer lugar, como les decía, tenía otra cosita que era un poquito más pequeña y luego, casi al final de la compra, me apareció esta que era más grande y dije, oye, por un par de euritos más, que creo que eran dos euros más, me compro esta que me parece... ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Vale, les cuento. Esto es para ponerlo en la mesita de noche y pues que tú pongas tu velita, tus joyas, tu móvil y así pues las cosas están un poco más ordenadas y más bien es por la estética porque es súper bonito para la mesa de noche. Ya lo veréis por mi Instagram cuando coloque todo en la habitación, que lo subiré por allí, pero me parece ideal. Es de plástico, pero es plástico bueno. Vale. Miren lo que tengo por aquí y encima lo vengo a ver ahora que acabo de ir a buscar el cuchillo, que no me hubiese hecho falta ir a buscar el cuchillo. He pedido esta cosa que es súper viral en todos lados porque se lo veo a todo el mundo y yo dije, amigos, yo que recibo paquetes no lo tengo y necesito tenerlo a ver si no me corto antes de que lo abra. Resulta que estaba trabado y Leo me lo ha destrabado. Vale, como pueden ver, seguramente muchos de vosotros ya lo habréis visto, pero es un tipo cúter, bueno un tipo no, es un cúter tipo nube, muy cute, que es para abrir los paquetitos y así no tienes que estar cogiendo pues cuchillo, tijera y con esto mismo haces ras, ras, ras y vas abriendo los paquetitos. Me parece súper bonito. Estaba también en verde, en blanco, en celeste y en rosa y yo lo he pedido rosa porque, como les digo, hoy estoy por el rosa. Lo siguiente que tenemos por aquí, no pesa nada, no sé lo que es. No me acordaba que había pedido esto. Mira, para mis batidos, que últimamente estoy tomando batidos porque me encantan, bueno siempre he tomado, pero últimamente me ha dado más. Me encanta para por la mañana cuando te despiertas, te haces tu batidito de fresa y plátano, echas tu hielo y obviamente todo esto no me lo voy a beber porque es muchísimo, pero me parece súper cute. Es de plástico, pero está muy guay porque así para lavarlo y todo no tienes problema. Viene con su pajita y como pueden ver es más grande que mi cara, pero me parece súper guay. De 700 mililitros. Luego tenemos por aquí algo que voy a utilizar mi cúter por primera vez. Quiero enseñárselos pero no quiero cortarme. Tiene todo demasiado bien forrado, pero esto no recuerdo qué es. Otra obsesión que tengo últimamente, a ver si Leo adivina qué cree que es esto de aquí. Obsesión que tengo últimamente. Muy fácil, ¿eh? ¿Cuidado? No. Mira. Otro vasito. Voy a dejar al hombre de la casa con un montón de vasos, encima súper chulo. Así que no, lo voy a llevar todito. Miren qué bonito este de aquí, me parece ideal. Últimamente los estoy subiendo bastante por Instagram y siempre me preguntan, ay Eli, qué bonito es tu vaso, qué bonito es tu vaso. Tengo como cuatro ya. Son del Shane, amigos. La verdad es que son económicos y son súper bonitos y si en un momento dado se te rompen, pues no pasa nada porque como son económicos, pues amigos, si te rompe te compras otro. Y tengo claro que en cada pedido que haga de Shane voy a pedir un vasito porque me gusta. Estamos llegando al final, tenemos por aquí otra cajita que voy a volver a utilizar mi cúter. Por aquí tenemos otra cosita para la cocina y es para poner la servilleta en color negro. Realmente lo tenía que haber pedido oro rosa para que vaya a jugar con esto porque como les digo, la cocina tiene 300.000 colores. Pero como no lo encontraba en oro rosa, pues lo he pedido negro y me parece ideal. A ver, para que lo puedan ver bien. Metes aquí el rollito de servilleta y listo. Queda demasiado bonito. Y por último tenemos aquí un rollito que vosotros estaréis diciendo. ¿Y eso qué es? Pues yo se los voy a explicar. Cuando lo abra, si es que puedo abrirlo, se los explico. Tenemos esto por aquí. ¿Qué es esto? Es una pegatina que voy a pegar en el espejo del corazón que ustedes vieron antes, que probablemente sea más grande la pegatina que el espejo. Y está al revés. Ahora sí. Y voy a buscar en el traductor que pone porque no me acuerdo. Lo he buscado, lo he tenido que traducir porque amigos, perdonen, yo y el inglés no nos llevamos muy bien. Y significa nena te ves genial. Obviamente cuando lo compré, pues supongo que yo lo habré buscado en el traductor, no me acuerdo. Pero significa nena te ves genial. Que por cierto, en Shane hay un montón de pegatinas, tanto para espejos, pared y para un montón de sitios. Súper guay. Yo cogí esta porque era rosa, nuevamente con el rosa, que me ha dado a mí fuerte el rosa. Y lo voy a pegar, como les decía, en el espejito de corazón para que quede súper guay, que tengo una idea en mi cabeza. Que espero que quede igual porque luego lo tengo en mi cabeza perfecto y luego no queda igual de bien. Queda un desastre. Pero espero que sí. Así que lo podéis estar viendo por Instagram. Que vuelvo y repito, lo pondré todito por ahí. Y nada chicos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, que dejen un like, que no les cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratuito. Y así puedo seguir haciendo más vídeos para vosotros. Para darles ideas y aparte para darles entretenimiento. Así que nada, me voy. A los que son nuevos viéndome, les invito a que se suscriban al canal y a los que siempre me ven. Gracias por estar viéndome un día más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.